La venta de al menos el 45% de las acciones de la central termoeléctrica Punta Catarina coge impulso con la contratación de una empresa norteamericana para que asesore al gobierno dominicano en una licitación de las plantas que están ubicadas en la provincia de Peravia. Y es que de acuerdo con el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, se trata de una transacción comercial que beneficiará al país. El monto todavía no está determinado porque ya se aprobó en la Junta Monetaria, ahora va a impuestos internos. La decisión ha encontrado el rechazo de sectores de la oposición como el Partido Revolucionario Moderno. Nadie va a invertir dinero en una planta o en una empresa de cualquier índole si su costo o el valor de adquisición de activos o de una proporción de los activos es superior al mercado. Para eso tiene que ser compensado de otras maneras y es lo que a nosotros evidentemente nos preocupa. Por eso creemos que el país, la sociedad dominicana tiene que estar muy vigilante sobre estos temas y por eso nos hemos opuesto en las diferentes oportunidades en las que el Estado dominicano, entiéndase, el gobierno dominicano ha presentado a través de la ley de presupuesto y de otras leyes la posibilidad de vender activos sin rendir cuentas al Congreso Nacional y sin tener la aprobación del Congreso Nacional como si el Congreso no existiera. Paliza, presidente del PRM, asegura que el gobierno deberá compensar a quienes quieran comprar parte de las acciones de la termoeléctrica. Quisiera saber quién, dentro del marco de las realidades que ha acompañado a Punta Catalina, se va a interesar por comprar esa planta o comprar acciones de esa planta si no es siendo compensado de formas diversas. Me explico, una planta que originalmente estaba pautada a valer o a su construcción, a tener un costo cercano a los 1.200 millones de dólares se acerca a 3.000 millones de dólares y por tanto, duplicando su precio en el tiempo me pregunto quién va a querer adquirir acciones bajo esas condiciones, en condiciones iguales al mercado, a los mercados internacionales y comprar acciones a una empresa sobrevalorada. Aunque todavía no se ha aprobado la capacidad de la termoeléctrica, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, asegura que la entrada al sistema incidiría de manera directa para rebajar en las altas pérdidas de energía, el déficit financiero y la alta dependencia del petróleo como combustible de generación. La contratación de la empresa encargada de la licitación de parte de las acciones surge sin que todavía entre en funcionamiento la capacidad de las plantas que tenían el propósito de ayudar a hacer frente a los apagones que afectan a gran parte de la población. La central termoeléctrica Punta Catalina es uno de los proyectos adjudicados a la empresa Odebrecht en nuestro país que fue dejada fuera del expediente acusatorio alegadamente porque una investigación de notables nombrada por el presidente Danilo Medina no encontró elementos de prueba sobre hechos ilícitos o de corrupción. Para Proceso, Escarelet Guillardo.